¡Celebrando el día de San Valentín! Lean Auditorium en Boston, Massachusetts presenta Sábado 17 de Febrero, Vallenatazo del Amor Con Binomio de Oro ¡Alex Manga! Daniel Calderón y los gigantes del Vallenato Venta de boletos en josecruzusa.com Informes y reservas al 718-255-1787 Un osito dormilón y déjala que se marche tranquila